En la semana pasada, una comisión del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor visitó algunos centros comerciales de esta ciudad, atendiendo a denuncias de consumidores. De acuerdo con las declaraciones de Johnny Marmolejos, el encargado de la entidad en esta ciudad, la falta de libros de reclamaciones fue una de las anomalías más frecuentes. En esta ocasión vinieron aquí, hicieron un operativo aquí en la ciudad y encontraron que muchos proveedores no tienen el libro de reclamaciones, muchos no han recibido la charla sobre proveedores, sobre la llena, sobre la sanidad, sobre el control de sistemas de la entidad. Y lo que se hizo fue darle una notificación, se deben adquirir rápidamente el libro, porque es todo establecimiento. Todo proveedor debe tener el libro de reclamación para garantizar que los derechos de los Derechos del Consumidor, que sean respetados. Se espera que en lo adelante la comisión que debe trasladarse de este Santo Domingo, debido a la ausencia de una en esta regional, continúe las acciones de investigación en otros centros comerciales. Sí, no, claro, ustedes saben que ya lo que lleva de año hemos, ya se ha dado varios establecimientos de restaurantes, por parte de higiene, pero que por eso es que nosotros le hacemos el llamado a los ciudadanos, que cuando vayan a consumir, por ejemplo, a un restaurante, y vean que la falta de higiene, pues que los denuncien, porque nosotros trabajamos a través de las denuncias. O sea, aparte de que nosotros también hacemos operativos en prisión, pero también si nos llegan estas denuncias podemos actuar mucho más rápido. Joan Luis Cordero, NTN, su noticiero regional.